El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Estos grupos, que comparten vínculos tan estrechos con la tierra y los recursos naturales del lugar en donde viven, plasman a través de danzas y fiestas su historia, identidad y espiritualidad, razón por la que en este mes el Museo de la Basílica de Guadalupe exhibe un conjunto de máscaras como parte de sus manifestaciones culturales, las cuales fueron ofrendadas en el pasado por danzantes a la morenita. Desde tiempos remotos, las máscaras de materiales diversos como barro, concha, obsidiana, hueso, fueron un elemento importante de la vida de los pueblos mesoamericanos, pues se encontraban presentes en las ceremonias y rituales. Los sacerdotes las utilizaban para representar y reencarnar a las deidades, los guerreros para obtener la fuerza y el poder, como el caso del guerrero águila o el jaguar, y también se empleaban en los entierros como atavio mortuorio. Con la llegada de la cultura española se modificó su uso y se introdujeron en nuevas tradiciones como, por ejemplo, la danza de los moros, las llevadas a cabo en la Semana Santa y los carnavales. Estos objetos siguen vinculados a la historia de la comunidad que realiza danzas o ritos. A través de cada una de ellas se representa un acontecimiento, se simbolizan las creencias o se celebra un hecho importante. También se emplean para satirizar a los ricos y poderosos, siendo comunes las representaciones de ancianos, animales, la muerte, el diablo, etc. Estas máscaras realizadas en su mayoría de madera de colorín y otras maderas ligeras, con el fin de reducir su peso, fueron talladas a mano por artesanos especializados que transmitieron de generación en generación sus conocimientos en la materia. La mayoría tienen una inscripción en el interior con el nombre de Tlachichilpan, lo cual nos indica que fueron producidas en Guerrero. Máscara viejo animal. La cabeza, patas y cola del animal pueden corresponder a un armadillo o tejón, pequeños mamíferos comunes en algunos pueblos del país. Máscara de hombre con bigote dorado. La presencia de ojos azules, piel clara, mejillas rojas y bigote amarillo hace referencia a un extranjero que puede tratarse de un hombre español o francés. Máscara con cuernos y serpiente. En la época prehispánica la serpiente estaba asociada al agua, sobre todo a los ríos. Con la influencia del cristianismo ahora representa al diablo, por eso cuenta con cuernos y dientes afilados. Máscara de jaguar. De color amarillo con manchas negras, orejas redondas y dientes afilados. Es utilizada en la danza de los tecuanes, sobre todo en estados como Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Máscara de hombre barbado. Esta talla que incluye bigote y barba larga destaca la mueca de su boca. Puede ser la representación de un anciano, de algún personaje de pastorela o inclusive de un dios prehispánico. Máscara hombre ave. En esta talla se fusiona el rostro del hombre de piel rosa y nariz prominente con un ave de plumaje negro grisáceo, pico rosa y patas de color amarillo. La posición del pájaro recuerda el águila negra, presente en los escudos heráldicos del segundo imperio mexicano. Hombre con alas y lanza. Otro bello ejemplo del arte popular que no es propiamente una máscara es la pequeña escultura proveniente de Apango Guerrero. Se trata de un hombre de piel rosada y ojos verdes, alado, que calza botas y sostiene en su mano una lanza. Por sus atributos podría corresponder a Santiago Matamoros o a San Miguel Arcángel por las alas. Sin embargo, no se conocen mayores detalles de esta pieza. Sin embargo, no se conocen mayores detalles de la comunidad.